Te vi, no quiero molestar, no me pude aguantar Tenerte tan cerquita y decir que linda estás Sé que andas con él y por lo que se ve Él no te cuida tanto como yo lo puedo hacer Dime si no duele tener tanta belleza Que avisen en el cielo que se les cayó una estrella Y qué suerte tienes de acariciar tu piel Besarte por las noches y verte amanecer Qué suerte tiene él, yo no puedo entender Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame, explícame, cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame, explícame, no puedes ser tan sola a un encanto de mujer Dime si no duele tener tanta belleza Que avisen en el cielo que se les cayó una estrella Y qué suerte tienes de acariciar tu piel Besarte por las noches y verte amanecer Qué suerte tienes, yo no puedo entender Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame, explícame, cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame, explícame, no puedes estar tan sola a un encanto de mujer ¿Por qué? ¿Por qué no te escapas contigo O te abrigo y te quito este frío? Y si él te deja sola, sólo dime la hora Te robo y nos perdemos en la sombra Y qué suerte tiene él de acariciar tu piel Besarte por las noches y verte amanecer Qué suerte tienes, yo no puedo entender Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame, explícame Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Tu familia no me quiere, dicen que soy lo peor Que estar conmigo es un error y mi amor no te conviene Te acusé de ser mujeriego, pero yo no lo veo así En un abrazo descubrí lo que mis labios no dijeron Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te relatan, mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loca por ti Espera la mañana, solo tenemos ganas Porque tenemos que mentir Voy por ti Sé que te han dicho que soy mujeriego, pero te juro que por ti he cambiado No me lo jures que yo te lo creo, para mí siempre fuiste el indicador Acércate, escúchame Déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Que seas mía para siempre Acércate, escúchame Déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Que seas mía para siempre Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te relatan, mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loca por ti Espera la mañana, solo tenemos ganas Porque tenemos que mentir Espera la mañana, solo tenemos ganas Ya sabemos que es así Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti Lo esperaré mañana si hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir Déjame quedarme con tus besos Déjame enredarme entre tus brazos Ya no quiero ser amor de un rato Déjame perderme entre tu cuerpo Porque yo ya estoy desesperado Pero si quieres vamos paso a paso No hace falta lunas y hasta tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo Para dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo Todas las mañanas Oh Tócame, háblame, mírame, búscame Ay, no te canses de quererte Yo solo quiero hacerte muy feliz Y ser tu novio para siempre Tócame, háblame, mírame, búscame Ay, no te canses de quererte Yo solo quiero hacerte muy feliz No hace falta lunas y hasta tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo Para dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las mañanas Oh No hace falta lunas y hasta tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo Para dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las mañanas Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo La noche está para hacerte cucharita Ay amor, ay amor Y ser tu novio para siempre Quédate, quédate, quédate conmigo Una calle, un café, salgo a caminar Como cada tarde a ningún lugar Solo acompañado de tus recuerdos Y me quema este frío de la ciudad Duele hasta reír, cuesta respirar Solo oigo tu voz en medio del silencio Sigues tan presente aunque no estés aquí No tienes la magia que me hace feliz El poder para aliviar mi sufrimiento Enséñame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol Tu ausencia se vuelve hielo Enséñame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Que mi corazón en tu ausencia Es un mundo que no tiene cielo Hoy me duele saber que esto sigue igual Y no entiendo cómo hacer para olvidar Que éramos felices Que éramos felices, todo era perfecto Sigues tan presente aunque no estés aquí Tú tienes la magia que no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz Tú tienes la magia que me hace feliz El poder para aliviar mi sufrimiento Enséñame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol Entonces se hace vuelve de hielo Entonces se vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Que mi corazón en tu ausencia Es un mundo que no tiene cielo Oh, no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol Entonces se hace vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Que mi corazón en tu ausencia Es un mundo que no tiene cielo Oh, no te alejes más de mí Enséñame a vivir sin ti Regálame un momento solo para darte Ya sé, no me conoces, vine a presentarme Y no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto Del sueño despierto me ahogo en suspiros Ya le esperé a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca Te juro sin duda estaría mi vida Perdóname si al verte quedé sin aliento Ay, me estoy enamorando sin querer, queriendo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto Del sueño despierto me ahogo en suspiros Ya le esperé a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con esos ojos que enamoran Con esos ojos que enamoran Te juro sin duda estaría mi vida Ya no me importa nadie más que tú Y solo quiero a alguien como tú Como tú, como tú, como tú Mi amor Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca Te juro sin duda estaría mi vida Que cosita preciosa Ya junté la ropa que tanto pedías Saqué del sillón Y guardé en el placar Y la camisa vieja Que yo más quería Y a ti no te gustaba La dejé de usar Puse rosas blancas Como tú solías En la vieja mesa Junto al ventanal Y el portarretrato A la fotografía Donde me besabas Dulce junto al mar Si no es muy tarde Para darte todo Todo lo que no sabía Si no es muy tarde Para remediar Las cosas que hice mal Si no es muy tarde Para ser de nuevo El hombre que tú elijas Y cuidarte el alma Como merecías Solo te pido Otra oportunidad Y ahora que la cama Se volvió gigante Y ahora que le sobran Pasas hacia el café Y ahora que mis manos Juegan a esperarte Abrazando todo Lo que se nos fue Y ahora que me envío Besos por tu calle Y ahora que no tengo Nada que perder Y ahora ya cansado De ser el cobarde Cada domingo Al atardecer Mujer Si no es muy tarde Para darte todo Lo que no sabía Si no es muy tarde Para remediar Las cosas que hice mal Si no es muy tarde Para hacerle ver Por el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma Como merecías Solo te pido Otra oportunidad Si no es muy tarde Para darte todo Lo que no sabía Lo que no sabía Si no es muy tarde Para remediar Las cosas que hice mal Si no es muy tarde Para hacerle ver El hombre que tú elijas Y cuidarte el alma Como merecías Solo te pido Otra oportunidad 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 Hay un mundo Entre tú y yo Que nos aleja Una forma de vivir la vida que nos separa Pero siento que mi corazón existe si te nombra Y no puedo seguir así, ya no quiero más sin ti Hay un mundo entre el frío azul y el sol del desierto Un abismo entre el caminante y quien vuela el cielo Si parece que lo tengo todo y ya no tengo nada Cuando vuelvo a despertar sin ti en cada mañana Por ti cambiaría el rumbo Y pido en un segundo para darle una tregua a este amor Por ti me tendría el tiempo Cada beso será eterno y abrazado es una vida entre los dos Tú y yo Ya no importa el color del amor si es negro, gris o blanco Y no existe ninguna razón más que quererte tanto De nada vale que yo sea el rey o apenas un mendigo Si hay tanta vida por vivir, quiero que sea contigo mi amor Por ti Por ti Tú cambiaría el rumbo Y pido en un segundo para darle una tregua a este amor Por ti Por ti Te tendría el tiempo Cada beso será eterno y abrazado es una vida entre los dos Por ti Por ti Por ti Por ti Te tendría el tiempo Cada beso será eterno y abrazado es una vida entre los dos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Yo hablaba solo Fueron tantas noches que esperé por ti Ahora entiendo cada paso que tú dabas Porque nunca caminaste junto a mí Nunca en mis planes te encontraba Siempre a tu antojo me perdí Cuando te enamoras entenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamores te pasará lo que me está pasando Ojalá que nunca tengas que me enviar amores Cuando te enamores te enamores Mar no es para acabar sé que te perdí No sé que te perdí Nadie dijo que era fácil dejarte ir Nadie puedes llevarte lo que yo te daba Todo hice no te mereces que siga rendido a tus pies Nunca en mis planes te encontraba Siempre a tu antojo me perdí Cuando te enamores entenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamores Cuando te enamores Ojalá que nunca tengas que me enviar amores Cuando te enamores Tal vez Tal vez Puedes llevarte lo que yo te daba No te mereces que siga rendido a tus pies Tal vez Tal vez Puedes llevarte lo que yo te daba Todo hice no te mereces que siga rendido a tus pies Cuando te enamores entenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamores Cuando te enamores Te pasará lo que no está pasando Que la que nunca tengas Que te enamores Cuando te enamores Cuando te enamores Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual Que no duele tu partida Y que por fin ya te logre olvidar Decir que no me afecta verte ya con otro No me lo creería ni yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo y quererme engañar Porque aún te amo Y sigo enamorada No encuentro el modo de olvidarme de ti De arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo Y estoy abandonada Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Tu recuerdo está presente en cada cosa a mi alrededor No hay distancia ni hay olvido que te saquen de mi corazón Extraño cada instante que viví contigo Mi vida sin tu amor te juro es un castigo Regresa de nuevo conmigo Te pido perdón Porque aún te amo Y sigo enamorada No encuentro el modo de olvidarme de ti De arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo Y estoy abandonada Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Porque aún te amo Y sigo enamorada Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual Tratas de cambiar la realidad Mientes por temor a la verdad Juegas con fuego Te vas y ahora quieres regresar Dices que no entiendo tu dolor Pero tú que sabes del amor Verías libertad Pero te encadenó la soledad Y cómo te atreves a decirme Que nunca me puse en tu lugar Tu dolor Vive en cada esquina de mi alma Y me atacan no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Tu dolor Que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres soy la culpa Si sufres soy la culpa no la tengo yo Te entregué mi vida sin medir Todo lo que tuve Todo lo que tuve te lo di Te puse primero Me olvidé de todo hasta de mí Y el llanto que ahora ves en el espejo Es el reflejo de lo que yo fui Tu dolor Vive en cada esquina de mi alma Y me atacan no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres soy la culpa no la tengo yo Tu dolor Vive en cada esquina de mi alma Y me atacan no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres soy la culpa no la tengo yo No la tengo yo Te culpas de tus noches sin dormir Por haber pensado solo en ti Y ahora extrañas todo de nuestro pasado Te culpas de engañar mi corazón De sentarte sola en el sillón A llorar los besos que ya no nos damos No insistas Y el no perdón No busques razones El tonto fui yo Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas Fuiste toda mi vida Yo te amé sin medida Y es por eso que ahora vuelves Arrepentida Arrepentida Y tarde te interesas por mi amor Justo cuando sabes que alguien más llegó Y con sus caricias me curió este llanto No insistas Y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas Fuiste toda mi vida Yo te amé sin medida Y es por eso que ahora vuelves Arrepentida Arrepentida Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas Fuiste toda mi vida, yo te amé sin medida Y es por eso que ahora vuelves Arrepentida Quiero que sea esta noche solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque nos une un destino equivocado Que por desear lo imposible nos llenará de dolor Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Bajo este manto de olvido no habrá testigos Aléjate, olvídame, será mejor Nada en el mundo me hará confesar la verdad Y aunque ella no sienta culpa por lo que hicimos Aléjate, olvídame, será mejor Me ocultaré en el silencio Y si no guardo el secreto Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Aléjate, olvídame, será mejor Aléjate, olvídame, será mejor Esta traición Oh 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 ¡Gracias! 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 y apuntó de apagarse la luz de mi mirada. Vencido el vencedor, no pude soportar ni el poco peso de mi alma. Se enudeció mi voz, el mundo enloqueció que ya no escucha mi garganta. Pero estabas tú tomando mi mano para darle valor, tan fuerte y valiente como un rayo de sol. ¡Qué suerte tenerte como un ángel guardián! Bendita tu mano que me pudo salvar. En medio del dolor, era mejor partir pidiendo a Dios que terminara. Aquella cruel canción que tanto hizo llorar y que el dolor por fin bajara. Y cuando oscureció, la fe se me escapó y el corazón me abandonaba. Pero estabas tú tomando mi mano para darle calor, tan fuerte y valiente como un rayo de sol. ¡Qué suerte tenerte como un ángel guardián! Bendita tu mano que me pudo salvar. ¡Qué suerte tenerte como un ángel guardián! ¡Qué suerte tenerte como un ángel guardián! Tomando mi mano para darle calor, ¡Tan fuerte y valiente como un rayo de sol! ¡Qué suerte tenerte como un ángel guardián! ¡Bendita tu mano que me pudo salvar! ¡Te suerte tenerte como un ángel guardián! Que me pudo rescatar Para que vuelva a cantar ¿Dónde está la luna de tu voz? Entre tanta oscuridad Vas buscando una señal Que te deja continuar Solo tienes que mirar Dentro de tu alma Sobran motivos Para brillar Donde hay luz hay esperanza Y si la fuerza no te alcanza Yo estaré para ti como siempre Donde hay luz hay más que vida Y si nos cierran tus heridas Yo estaré para ti como siempre No hay que perder la fe Ni dejar de creer Tu corazón siempre ha sido más fuerte Oye que no se te olvide Que cuando hay problemas Florecen poemas Hoy amo la vida así, así Al decirte el hombre hay que resistir Así Sobran motivos Para brillar Donde hay luz hay esperanza Y si la fuerza no te alcanza Yo estaré para ti como siempre Donde hay luz no hay que perder la fe Donde hay luz no hay más que vida Donde hay luz no hay más que vida Donde hay luz no hay más que vida Si nos cierran tus heridas Yo estaré para ti como siempre Donde hay luz no hay más que vida Y si nos cierran tus heridas Yo estaré para ti como siempre ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Sé que no son horas de llamar, pero moría por sentir tu voz un instante. Sé que ya lo nuestro terminó, perdón si llego a molestar, pero no puedo acostumbrarme a despertar tan solo, a dormir sin mirarte, sé que ya no soy parte de ti, y aunque me la tengo que empezar a olvidarte. Sé que es hora de pensar en mí, que el tiempo todo curará y que otro amor vendrá a buscarme. Sé que me muero en el intento, pero ya ves, no puedo, mi amor dejar de amarte. Sé que estoy loco por ti, por qué vuelvas a mí, quiero solo contigo esta vida seguir. Tantas veces juré tu recuerdo borrar y alejarme de ti para no regresar, no puedo. Sé que andas diciendo por ahí, que lo vivido junto a mí ya forma parte del pasado. Sé también que sola ya no estás, compartes tu inseguridad, tus alegrías y tu cuarto. Y en cada luna llena, que tu alma siente pena, sé bien que me has nombrado. Estoy loco por ti, por qué vuelvas a mí, quiero solo contigo esta vida seguir. Tantas veces juré tu recuerdo borrar y alejarme de ti para no regresar, no puedo. Tantas veces juré tu recuerdo borrar y alejarme de ti para no regresar, no puedo. No puedo. No puedo. la subo hacia el vino, voces que vienen y me hablan, luces que prenden y apagan, y yo no te puedo olvidar, y yo no te puedo olvidar, yo no te puedo olvidar, sin mis oídos, sin mis oídos, y ya no sé cómo pararnos, ya dónde voy, voy, lloro cuando estoy bien, río, cuando estoy mal, voy como un loco, ya no sé quién soy, soy, porque yo contaría, la noche con el día, el mar entero empezaría, remedio de veneno, cómo curaría, es que herida, en mi alma partida, verano o invierno, yo no escogería, me quedo en tu otoño, todita la vida, voces que vienen y me hablan, luces que prenden y apagan, y yo no te puedo olvidar, brillar, yo no te puedo olvidar, y yo no te puedo olvidar, y yo no te puedo olvidar, Yo no me puedo olvidar Sin mi sol, sin mi sombra, si ya no sé cómo parar No sé ni a dónde voy, voy Lloro cuando estoy bien río, cuando estoy mal Voy como un loco, ya no sé quién soy, soy Porque yo contaría la noche con el día Y el mar entero en mi sería Que se ve Si voy, boom, 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 boom Con la cuenta, boom, boom Pero me voy, voy, me voy, voy Para Mancha, mamá, voy Loco, loco, porque voy, voy Y yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Y yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Sin mi sol, sin mi sol, sin mi sol Y yo no sé dónde voy, voy Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Si mi sol, sin mi sombra, si ya no sé cómo parar No sé ni a dónde voy Lloro cuando estoy bien río, cuando estoy mal Voy como un loco, ya no sé quién soy, soy Yo no te puedo olvidar Sin mi sol, sin mi sombra, si ya no sé cómo parar Yo no te puedo olvidar No sé ni a dónde voy Yo no te puedo olvidar Soy yo El que siempre está esperando cuando vuelves Si hace frío soy el que te da calor Al que abrazas cuando hacemos el amor Ese soy yo Ese soy yo Soy yo El que siempre amaneceres en tu cuerpo El que antes de dormir te come a besos El que llena de canciones tu silencio Ese soy yo Y siempre escribirte poemas de amor Que no nos importa si el mundo cambió Tan solo me importa a tu lado perder el control A mí me gusta amarte Sentirte y abrazarte Llevarte flores como en los tiempos de antes A mí me gusta amarte Mirarte al despertarme Y entre tu cuerpo navegar por todas partes No voy a cambiar mi forma de amar Voy a quererte toda, toda, toda la vida No voy a cambiar mi forma de amar Voy a quererte y adorarte toda la vida Sentirte, besarte, mimarte Llenarte de flores, de flores, mi amor A mí me gusta amarte Sentirte y abrazarte Llevarte flores como en los tiempos de antes A mí me gusta amarte Mirarte al despertarme Y entre tu cuerpo navegar por todas partes No voy a cambiar mi forma de amar Voy a quererte toda, toda, toda la vida No voy a cambiar mi forma de amar Yo voy a quererte toda, toda, toda la vida Se me parte el corazón Cuando te veo llorando Me duele saber que él Él no te está valorando Sé que te prometieron rosas Pero espinas te están dando Hasta cuando aguantarás ¿Cómo te explico lo que siento? Que quiero ser más que tu amigo Ven y cambiemos el destino Lo mío es un amor sincero ¿Cómo te explico lo que siento? Que no quiero verte sufriendo Por ese que te trata mal Si yo estuviera en su lugar Conmigo ya estarías en el altar Para casarme, casarme contigo Quiero ser el elegido de tu corazón Para casarme, casarme contigo Quiero quitarte las penas Y que el resto de tus días Esté entero de amor Y que el resto de tus días Esté entero de mi amor Y que el resto de tus días Esté entero de mi amor Ven conmigo Quédate esta noche Yo te quito el frío Voy a hacer que sientas Lo que no has sentido Para que te olvides De lo que has sufrido Ven conmigo Ven conmigo Quédate esta noche Yo te quito el frío Voy a hacer que sientas Lo que no has sentido Para que te olvides De lo que has sufrido Ven conmigo Para casarme, casarme contigo Quiero ser el elegido De tu corazón Para casarme, casarme contigo Quiero quitarte las penas Y que el resto de tus días Y que el resto de tus días Estén llenos de mi amor Y que el resto de tus días Estén llenos de mi amor Como te explico lo que siento Ya no quiero verte sufriendo Por eso es que te trata mal Si yo estuviera en su lugar Conmigo ya estaría Conmigo ya estarías en el altar Para casarme, casarme contigo Quiero ser el elegido De tu corazón Para casarme, casarme contigo Quiero quitarte las penas Y que el resto de tus días Estén llenos de mi amor Y que el resto de tus días Estén llenos de mi amor Fuerte el aplauso para ustedes Señores ¡Arriba, Vélez! Ella, ella ya me olvidó Yo, yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida y junto al mar La fiebre que me llevó a su entraña Y soñemos con hijos Que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo, yo la recuerdo ahora Yo, yo no puedo olvidarla Como no recordarla En cada primavera Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Yo, yo, yo no puedo olvidarla Yo, 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 yo No puedo olvidarla Hoy golpeó mi puerta tanta soledad Ator del silencio desde que no estás Hay melancolía en la habitación El frío castiga mi razón Porque sé que es prohibido nuestro amor Sentí, jugué, perdí Y este pobre corazón Que desea el perdón de Dios Seré tu grito y silencio Seré tu frío y calor Seré tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo Por ti seré Lloro tu recuerdo Cada noche, cada día Sueño tu regreso Entre sábanas perdidas Rezo como un loco Esperando tu amor Pero con el tiempo Solo llega la ilusión Seguir, amar, sufrir Y este pobre corazón Que sin ti no sabe cómo va a vivir Seré tu grito y silencio Seré tu frío y calor Seré tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo Tu boca de miel Seré tu cuento dorado Seré tu reino y tu rey Seré tu hombre soñado Lo que has adenado Lo que has adenado por ti Seré 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 tu frío y calor Seré tu grito y silencio Seré tu frío y calor Seré tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo Por ti Seré 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 tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo Por ti Seré 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 tu rayo yuckle Desde que tú te has ido Desde que te has marchado Mis manos tienen frío Por no tener tus manos Desde que tú te has ido Desde que me has dejado Yo solo soy la sombra De aquel que tú has amado Y en mi jardín Pequeños sueños Y esperanza Hay un rumor A invierno amor Sin ti no tengo nada Hay un rumor A invierno amor Sin ti no tengo nada Desde que tú te has ido Desde que me he quedado En esta casa nuestra Es que me falta algo No sé si es el aire No sé si es la luz Pero cuando miro amor Sé que me faltas tú Pero cuando miro amor Sé que me faltas tú Si de tus labios tiernos Bebí todo mi canto Ahora, ahora y en silencio amor Quiero llorar mi llanto Ahora y en silencio amor Quiero llorar mi llanto Oh 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 Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír y vuelvo a tener fe Me enamoré de ti y no me lo esperaba Que algún día yo mi amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más al cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna y alcanzarte Sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días Y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben del amor Me enamoré de ti, jamás lo imaginaba Que algún día yo de amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más al cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna y al pensarte sonreír Me enamoré de ti y no me lo esperaba Que algún día yo de amor iba a morir Me enamoré de ti y no me enamoré de ti Y ahora soy un hombre nuevo Y ahora soy un hombre nuevo Miro más al cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Muriendo de amor Por ti Por ti Por ti Ya no juego al fútbol por andar en lisa los domingos He dejado tantas cosas para estar con vos He aprendido de cocina y poco veo a mis amigos Cancelé un concierto solo para verte hoy La bloquea de mi amor La bloquea de la lista a mi ex, mis amigas Me tiré en paracaídas y crucé los mares He jugado en boca y hasta al papá le canté Fui modelo Fui modelo y he pintado casas con mi padre He volado en mil escalas para irte a ver He cantado rancheras, boleros y tangos He cantado rancheras, boleros y tangos Y en telenovelas fui actor de reparto He firmado contratos que más debo hacer Eres mi vida No te niegues He bajado hasta la luna Aunque más hago pa' tenerte Eres mi vida Mi buena suerte Mi verdad, mi medicina Me hace tanto bien quererte Oh no 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 Mi verdad, mi medicina Me hace tanto bien quererte Oh no 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 quito de amor No 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 Eres mi vida No te niegues He bajado hasta la luna Y en telenovelas 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 Que gran sorpresa, en verdad no lo esperaba El mundo es chico y hoy te encuentro cara a cara Y no es casual tener tu mano entre mis manos Es el destino programado de antemano ¿Cómo te encuentras? Y perdona si hablo tanto Estoy nervioso sin poder disimularlo Hay una lágrima rebelde que me ahoga Y el corazón que se me escapa por la boca ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan Y entre nosotros hubo una hoguera Hay leña seca al alcance de los dedos Con una chispa puede arrecer de nuevo ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan Y entre nosotros hubo una hoguera ¿Cómo te encuentras? Y perdona si hablo tanto Estoy nervioso sin poder disimularlo Hay una lágrima rebelde que me ahoga Y el corazón que se me escapa por la boca ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan Y entre nosotros hubo una hoguera Hay leña seca al alcance de los dedos Con una chispa puede arrecer de nuevo ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan Y entre nosotros hubo una hoguera Y entre nosotros hubo una hoguera En las cenizas puedo ver que quedan brasas Sofremos juntos para ver qué pasa ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan 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 Y tú eres mi hoguera Juro que Lo que siento yo por ti no ha cambiado Júrame Que aún recuerdas cada invierno entre mis brazos Cara o cruz Por mi suerte es como una moneda al viento Cara o cruz No le dejes al destino nuestros sueños Hoy nada tengo si no te tengo Quiero ser los que alumbre tu sonrisa Y llenar de flores todas tus mañanas Quiero devolverte el tiempo sin heridas Y de nuevo ser el brillo en tu mirada Enamorada 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 De mi Perdóname Por las lágrimas que puse en tu silencio Perdóname Por estar ausente en todos tus recuerdos Cara o cruz Cara o cruz Hoy mi suerte es como una moneda al viento Cara o cruz No le dejes al destino nuestros sueños No le dejes al destino nuestros sueños Hoy nada tengo si no te tengo Quiero ser la luz que alumbre tu sonrisa Y llenar de flores todas tus mañanas Quiero devolverte el tiempo sin heridas Y de nuevo ser el brillo en tu mirada Enamorada 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 De mi Quiero ser la luz que alumbre tu sonrisa Y llenar de flores todas tus mañanas Quiero devolverte el tiempo sin heridas Y de nuevo ser el brillo en tu mirada Enamorada 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 De mi Quiero ser la luz que alumbre tu sonrisa Y tu mirada Hoy he vuelto Solo Y que distinta la ciudad sin ti Anduve en los lugares Que de tu mano caminando conocí Y me quedé tan solo Con los recuerdos de aquel tiempo tan feliz Aún están escritas Las iniciales en el árbol del amor Aquellas que escribimos Enamorados una tarde Tú y yo Jugamos en la plaza Como dos niños que querían solo amor Y no es lo mismo Y no es lo mismo Córdoba Sin ti Veo en sus calles la tristeza que hay en mí Y no encontrarte me parece una traición A mi ternura y a mi pobre corazón Y no es lo mismo Córdoba Sin ti Siento el invierno penetrándome en la piel Y tu figura se dibuja en el portal Donde una tarde prometimos no olvidar Y tú no estás No volverás Hoy he vuelto Solo Y qué distinta la ciudad Sin ti Anduve en los lugares Que de tu mano caminando Conocí Y me quedé tan solo Con los recuerdos de aquel tiempo tan feliz Y no es lo mismo Córdoba Sin ti Veo en sus calles la tristeza que hay en mí Y no encontrarte me parece una traición A mi ternura y a mi pobre corazón Y no es lo mismo Córdoba Sin ti Siento el invierno penetrándome en la piel Y tu figura se dibuja en el portal Donde una tarde Donde una tarde prometimos no olvidar Y tú no estás No volverás Y no es lo mismo Córdoba sin ti Y no es lo mismo Córdoba Sin ti No es justo que me dejes No es justo ahora Ahora que mis ojos ven el cielo Y mis heridas han cicatrizado Ahora que ya estoy de pie No es justo que me dejes No es justo ahora Y te puedo abrazarte como ayer Me dices que al amar no soy el mismo Parece que has cambiado tú también Duele 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 Ver las tardes sobre el río Cada viento que respira Solo duele Duele Ya no ser el elegido Para hacerte lo prohibido Pero cómo duele Tener que comprender Que mis canciones Y tu amor No se llevan bien No es justo que me dejes Justo ahora Y puedo disfrutar De tu sonrisa Y agradecerle a Dios Porque te tengo Conmigo cada amanecer Ahora que estoy vivo Para amarte Y mi garganta Vuelve a tener fe Te llenas de fantasmas Y no entiendes Que solo te amo a ti mujer Duele Ver las tardes sobre el río Cada viento que respira No duele Duele Ya no ser el elegido Para hacerte lo prohibido Como duele En el que comprender Que mis canciones Y tu amor No se llevan bien 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 No se covetra De tu corazón No se llevan bien Es verdad que tu amor Fue el más grande, el más tierno Fue ardiente y fue el mejor Que no tuve momentos Más gratos y buenos Que los que me dio tu amor Y que a cada momento Y en todas las cosas que miro Te encuentro Mas no debo olvidar Que son todos recuerdos Y a mi lado no estás Los recuerdos no abrazan Los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada si no estás aquí Los recuerdos no abrazan Los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada si no estás aquí Los recuerdos no abrazan Los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada si no estás aquí Los recuerdos no necesitan de nada si no estás aquí Y me obliga a vivir sin querer esta libertad Porque cuando te fuiste me cortaste las alas Ya no puedo volar Los recuerdos no abrazan Los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada si no estás aquí Los recuerdos no abrazan Los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada si no estás aquí Los recuerdos no abrazan Los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada si no estás aquí Los recuerdos Que me digas adiós De esta forma no lo acepto Ocultándome el dolor De tu voz tras un teléfono Que me digas adiós Con un beso eso quiero Pero si te vas de mí Sabes que será de ti Tú sin mí Tú sin mí Serás jardín sin riego Tú sin mí Serás calor sin fuego Sin mirarme sobrevivirás Pero sin rozarme no lo creo Pero sin rozarme no lo creo Tú sin mí Serás tormenta y viento Tú sin mí Serás un sol sin cielo Pero si te vas Si te vas te juro Morirá Toda la pasión Por ser tu dueño Si te vas te juro Si te alejas de mí A esta vida no la quiero No esperabas un final Para este amor tan grande y bueno Y aunque no hay vuelta atrás Tu partida ya es un hecho Lo eras todo para mí Y ahora que te vas de aquí Yo sin ti Se devorrió tu sin duelo Yo sin ti Un árbol sin el suelo Que te marchas debo soportar Pero porque vuelvo a su desespero Yo sin ti Te juro que me muero Como un pez Nadando en el desierto Si te vas te juro Morirá Toda la pasión Por ser tu dueño Si te vas te juro Morirá Toda la pasión Por ser tu dueño 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 Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que el injusto no me sea indiferente Que no me abopete en la otra mejilla Después de que una garra me araño esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado es el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Vamos Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente 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 Para volver a vernos, que no dejas de pensar en mí, que las horas se te hacen tan eternas, que donde estás amanece más temprano. Pero sin mí nunca sale el sol, que por las noches tú sueñas con hacerme el amor. Pero a pesar de lo que digas, y tu promesa de serme fiel, no me es fácil vivir sintiéndome así. Porque muero de celos, que alguien de ti vaya a enamorarse y te haga olvidarme. Sabiendo que tu amor ya tiene dueño, y hoy muero de celos, que si alguien llegue a deslumbrarte. Y quieras dejarme, y yo nunca más te vea regresar. ¿Qué me has llamado? ¿Por qué no tienes tiempo? Que te fascina esa ciudad, y que te has hecho de nuevas amistades. Que ya no siga controlando tus horarios, de ti no debo desconfiar, porque a mi lado tú has descubierto la felicidad. Pero a pesar de lo que digas, y tu promesa de serme fiel, no me es fácil vivir sintiéndome así. Porque muero de celos, que alguien de ti vaya a enamorarse y te haga olvidarme. Sabiendo que tu amor ya tiene dueño, y hoy muero de celos, que si alguien llegue a deslumbrarte. Y quieras dejarme, y yo nunca más te vea regresar. No, 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 no. Porque muero de celos, que alguien de ti vaya a enamorarse y te haga olvidarme. Sabiendo que tu amor ya tiene dueño, y hoy muero de celos, que si alguien llegue a deslumbrarte. Y quieras dejarme, y yo nunca más te vea regresar. Y quieras dejarme, y yo nunca más te vea regresar. Y muero de celos.